Fácil fingir la pasión, pero un beso fingir no se puede, porque duele en el corazón. La española cuando besa, besa siempre de verdad. Y a mí nunca me interesa, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso en España. Será así, se quiere, con él no se engaña. Me puedes besar en la mano, me puedes dar un beso de hermano. Así, me besarás cuando quieras, pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera.